Santa Fe, uno de los puntos dispuestos por la mesa de la unidad democrática para esta protesta pacífica. El resguardo del derecho a elegir, el derecho a votar después de la suspensión del referéndum revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral a partir de decisiones de tribunales penales que según argumentan los expertos no tienen ningún tipo de competencia en materia electoral. Es parte de lo que se está viviendo en el distribuidor Santa Fe, uno de los puntos dispuestos para esta gran toma de Venezuela. Allá se ve la gente de la marcha pasando por la autopista. Y por allá también, la autopista y la gente caminando, las motos pasando. Por allá, quizás no se aprecie muy bien, pero se ve también la gente caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!